Buen día, bienvenidos a otra transmisión de Alcaldes de México. Es lunes 23 de noviembre, estamos en la serie Acciones de Gobierno ante el COVID-19, a través de la cual hemos platicado con presidentes municipales y gobernadores sobre el impacto que la pandemia ha provocado en sus localidades y regiones. Hoy es un lunes especial, está próximo a ser entregado el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales que por 10 años consecutivos Alcaldes de México ha otorgado para reconocer el buen desempeño de municipios y estados en cualquier área de su administración y de los servicios públicos que ofrecen. Debido a los protocolos sanitarios y cuidados para evitar la propagación del COVID-19, este año la premiación será virtual y se realizará el 9 de diciembre. Y justo en preparación de esta ceremonia virtual de premiación, todos los lunes hasta la entrega del premio, nuestros consejeros editoriales nos estarán acompañando en estas transmisiones para conversar desde sus distintas áreas de expertise sobre la importancia de seguir promoviendo las buenas prácticas como una forma eficaz de gobernar y también respecto a cómo hacerlo en medio de la crisis sanitaria, en medio también de los efectos de la crisis económica que ya se resienten y sin dejar de lado otro suceso trascendental para la vida política de México, las elecciones intermedias que tendrán lugar en junio de 2021 y cuyo proceso electoral ya comenzó. Y precisamente para hablar de los retos político-electorales que le deparan al país en medio de una coyuntura de pandemia, hoy nos acompañan tres de nuestros consejeros editoriales expertos en la materia. Están con nosotros Amalia García Medina, exgobernadora del estado de Zacatecas, una de las tan solo nueve gobernadoras que ha habido en la historia de México. Ella es una política y luchadora social. Amalia, qué gusto tenerte con nosotros esta mañana. Con mucho gusto, de verdad encantada de estar aquí, sobre todo porque cuando nos has invitado a participar en el consejo editorial y en los eventos que se realizan, es pensando en la gente, en quienes gobiernan, pero se gobierna para la ciudadanía, para los hombres y las mujeres. Entonces, encantada de estar aquí, además con estos invitados de lujo, que yo voy a aprender mucho de ellos. Realmente yo me beneficio de esta invitación. Gracias, Amalia, qué gentil. Y doy también la bienvenida a Antonio Caranza Fernández, director general de OCA Reputación, consultor en temas de comunicación y relacionamiento con públicos de interés. Antonio Caranza, gracias por ser parte de este grupo de esta mañana. Es un privilegio y saludo a la gobernadora Amalia y a Arturo, encantado de estar con ustedes y participar en el panel y también aprender, como bien dice la gobernadora. Gracias, Toño. Y nos acompaña también Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey y ex consejero del Instituto Nacional Electoral y, por lo tanto, gran conocedor de las facultades y retos de la autoridad electoral. Arturo, gracias por compartir esta mañana. Muchas gracias, Arturo. No te estamos escuchando bien, Arturo. Vamos a pedirle a nuestros compañeros de producción que chequen el audio de Arturo, pero mientras tanto, amigos del público, los invito como siempre a que se unan a la conversación, usen el hashtag COVIDAlcaldesMx y si tienen preguntas para nuestros invitados, háganlas llegar. En breve vamos contigo, Arturo, mientras checamos el audio. Vamos a comenzar nuestra plática de hoy. Amalia García, las elecciones intermedias de 2021 son en sí mismas un reto enorme por la cantidad de cargos que se van a elegir, más de 21 mil, pero aparte, pues prácticamente todo el proceso electoral y quizá incluso las votaciones del año entrante tendrán lugar en medio de una situación de pandemia. Tú que ya pasaste por una elección de este tipo, bueno, por más de una elección, pero me refiero a la de la gubernatura. ¿Qué retos políticos encuentras distintivos en esta elección que ahora se prepara? Me parece muy importante que tú pongas el acento no solamente en las elecciones, sino que lo vincules con buenas prácticas. Buenas prácticas de gobierno, estamos hablando de alcaldes, pero yo diría también buenas prácticas en el ámbito legislativo porque se va a renovar tanto los congresos locales como la Cámara de Diputados a nivel federal. Y diría que en el marco de la pandemia, que nos ha cambiado la vida absolutamente a todas y todos en el planeta, lo que tendríamos que considerar es ¿se gobierna para qué? Para quienes en una situación inédita como la que estamos viviendo. Y hay algo en lo que ha puesto el acento las mujeres, el movimiento feminista, pero también la Organización de Naciones Unidas y la Cepal. Y ahora mismo, esta semana, hace unos cuantos días en la Cámara de Diputados se aprobó una reforma constitucional a un gran, yo diría, no es un gran tema, es una gran causa, que es la de los cuidados. El derecho a los cuidados que tenemos todas las personas, todos los seres humanos, que debe estar garantizado por la sociedad, en las familias y por el Estado. Y también los derechos de las personas cuidadoras, que mayoritariamente somos las mujeres. Y entonces cuando hablo de cuidados, generalmente se pensará, bueno, eso es asunto, sobre todo de las mujeres, son las que se hacen cargo en las familias. Además, nuestras familias en México son tan solidarias, tan generosas, como verdaderamente lo son, por supuesto, que ellas se harán cargo. Pero tenemos que cambiar esa manera de ver los cuidados. Es una responsabilidad pública también. Y creo que aquí lo que hay que decir es que se requiere construir un Estado benefactor. Hace años en el mundo fue una de las tendencias, que además sigue hoy nuevamente discutiéndose cuánto Estado y para qué, es decir, cuánto gobierno y para qué. Y yo diría que el que se requiera, el que requiera la sociedad, el Estado debe estar presente. Pero esta idea de Estado benefactor yo la vincularía con algo que, como decía, se ha venido planteando cada vez más. Un Estado cuidador, un cuidadoriado, un Estado cuidador que se haga cargo de que nuestro bienestar no es asunto solo de las familias, no es un asunto individual, es un asunto en el que también las políticas públicas y los gobiernos tienen obligaciones y los congresos, con los presupuestos, con políticas públicas los gobiernos, porque lo que sucede en el ámbito privado y en el ámbito público tiene que ver con seres humanos. Pero si estamos hablando del ámbito político y electoral, yo diría con ciudadanas y con ciudadanos que tienen un voto y que tienen necesidad y además tienen el derecho de que se les garanticen servicios. Yo diría que además estos cuidados deben garantizarse tanto en el espacio privado de la atención de las personas como en el espacio público, porque el espacio público no es solamente el espacio de la producción y el espacio del consumo, es el espacio de la vida. Ahí sucede nuestra vida. Si la pandemia es tan aguda y estos meses de invierno son tan preocupantes, la pregunta es qué garantía hacer para que el Estado, la sociedad, las familias, las personas garanticemos cuidados. Qué tantos recursos, qué políticas públicas, qué acciones se deben desarrollar. Y luego está otro gran reto gigantesco, porque en medio de la pandemia ya vivíamos antes en un ambiente de violencia muy preocupante y esta violencia se ha agudizado con una característica que es muy preocupante, que es la violencia intrafamiliar, los feminicidios. Y la pregunta es, ¿tiene el Estado, tienen las autoridades municipales, las autoridades locales a nivel estatal, el gobierno federal, el gobierno de la República y los representantes en el Poder Legislativo, tareas y obligaciones ahí? Por supuesto que las tienen. Y creo que en esta contienda, en esta elección que viene, lo que muchos ciudadanos, ciudadanas se preguntarán es, ¿qué es lo que están planteando? ¿Qué es a lo que se comprometen? ¿Qué proyecto? No solo cuáles son sus características personales, su habilidad para intervenir en público, su carisma, que esas cuestiones cuentan en elecciones, pero yo creo que hoy hay una electorada, una ciudadanía, que lo que quiere es que se le atienda, quiere compromiso, quiere sensibilidad y quiere que haya eficacia en la atención que se le da. Entonces, yo diría que estamos en un ambiente que requiere respuestas específicas, concretas, consistentes, serias, con una nueva visión. Y subrayo la necesidad de construir en los tres órdenes de gobierno y también desde el ámbito legislativo, un Estado cuidador que garantice que las personas tengamos este derecho, el de los cuidados atendido permanentemente. Gracias, Amalia. Decías, hoy el electorado quiere eficacia, sensibilidad, compromiso. Vamos a ahondar un poquito en estos conceptos, pero antes, Arturo, creo que ya tenemos en orden tu audio, te doy la bienvenida. Y bueno, pues aprovecho para hacerte de una vez una pregunta. Una de las grandes preocupaciones cuando se acercan elecciones es el origen y manejo del dinero de campañas políticas. El INE tiene la obligación de fiscalizar esos recursos, pero tal como tú mismo has dicho en otras ocasiones, no cuenta, el instituto no cuenta con herramientas suficientes para saber con exactitud cuánto dinero entra a campañas ni a qué candidato. Y si consideramos que en 2021 habrá varias decenas de miles de candidatos, pues el problema se vuelve más complejo aún. ¿Qué tiene que hacerse para que el INE cuente con esas herramientas que faltan para detectar montos y campañas que están recibiendo recursos en algunos casos ilegales? Y también para cerrar esa brecha que hay entre los casos en que sí llegan a identificarse recursos ilegales, pero donde a pesar de ello no se logra una sanción para el candidato transgresor. Adelante, Arturo. Gracias. Gracias. Qué gusto estar con ustedes. Es realmente un placer. Y sobre todo saludar a Antonio, saludar a Amalia en esta ocasión. Creo que hay un tema muy importante en la pregunta que se menciona, pero quisiera relacionar la respuesta con lo que nos comentaba Amalia ahorita. Finalmente, lo que tenemos que hacer es cuidar nuestra democracia. De repente, dimos un brinco hacia una transformación en México durante los últimos años del siglo pasado, y parecía que ya estábamos ahí, y que nuestra democracia estaba completamente consolidada, está avanzando en todos los temas, claro, que tiene que avanzar el mundo, pero de repente nos damos cuenta que es muy fácil perder o la credibilidad de las instituciones o las prácticas enteramente democráticas. Cuando Amalia menciona que tenemos que tener cuidado de las personas, cuidado de todas las actividades en nuestra cotidianidad, en ese espacio público que no es solamente la administración pública, sino es todo ese espacio en el cual el ciudadano tiene que ver con instituciones, con grupos, con lo que es el mundo de lo público y que nos afecta directamente, bueno, eso es justamente lo que tenemos que cuidar si queremos que nuestra democracia se fortalezca. Y ahí quizá lo importante es rescatar y fortalecer nuestra pluralidad. Tuvimos muchos años en donde había varios partidos gobernando, en donde teníamos gobernadores de unos partidos y de otros, y había de alguna manera una pluralidad en la forma de tomar decisiones que implicaba una negociación. Yo creo que cuidar la democracia y involucrar a todos en este cuidado implica rescatar la valía de la pluralidad de nuestra sociedad. Y en ese sentido, creo que las elecciones del año que entra justamente nos ponen sobre la mesa otra vez la apuesta de las diferentes alternativas que tenemos para poder encontrar soluciones en los diferentes nichos. Como bien decías, Norma, ahorita al principio, lo que tenemos en el año que entra es una elección en donde hay una gran cantidad de puestos a elegir. Y esto significa una gran cantidad de elecciones. Todos los estados de la República tienen alguna elección local. Algunos van a elegir gobernador, 15 estados. Y además tenemos la elección de la renovación de la Cámara de Diputados Federal. Y ahí es en donde empiezo a vincular con tu pregunta. ¿Va a moverse necesariamente por los veintitantos mil puestos que se van a elegir mucho dinero? Porque todos los candidatos tienen derecho a invertir en sus campañas, ya sea dinero público o dinero privado. Y el dinero público ante tal cantidad de candidaturas, pues seguramente no alcanzará. Y hemos visto cómo desde que empezó a circular el gran financiamiento a los partidos políticos allá en 1996, no alcanzaba el dinero público para las campañas. Y entonces se recurre a dinero privado, que es mucho más difícil de seguir y sobre todo mucho más difícil cuando el Instituto Nacional Electoral es el único responsable de fiscalizar los dineros de todas las campañas. Desde la campaña para el presidente municipal de San Felipe Torres Mochas, me pongo de pie, hasta las campañas de cada uno de los diputados federales. Y esto implica un esfuerzo de fiscalización muy grande que, como bien dices, Norma, pues no alcanza para cubrir tantos espacios. Y, bueno, el INE, ¿qué sí ha descubierto? En primer lugar, que no es menor, sí puede comprobar a dónde fue cada uno de los pesos que entregó la federación a los partidos políticos. Eso sí se puede comprobar por una simple y sencilla razón. El INE sabe cuántos pesos le dio a cada partido y le exige que de cada uno de esos pesos rinda cuentas. Y entonces se sabe cuánto dinero se fue a cada una de las campañas y cómo lo gastó cada uno de los candidatos. Y además hay un sistema ya haciendo recursos de cómputo muy importante en donde cada candidato está obligado a mostrar cuánto hizo de gasto en cada día de su campaña, además de subir las facturas y todos los comprobantes correspondientes. Entonces, la parte del dinero público no me preocupa tanto. Me preocupa lo que tú mencionas, el ingreso de dinero privado, que, bueno, tiene que ser de buena fe declarado por el partido. Y de buena fe declarado por el partido implica aceptar el dinero privado, depositarlo en sus cuentas de cheques, y entonces sí puede ser seguido por el Instituto Nacional Electoral. Pero ¿qué tal que alguien le da dinero a un partido político o a un candidato y este no lo reporta? Y entonces empieza a gastarlo en diferentes actividades de campaña. Primer efecto, se rompe la equidad en la competencia. Y esto ya es dañino para la democracia. Y esto no conviene, porque hay quienes tendrían más dinero para competir que otros. Y segundo problema, no sabemos de dónde vino ese dinero. Y si bien pudo ser dinero legal de alguien que lo donó, porque de buena fe quiere apoyar a un candidato, también puede ser dinero ilegal que viene de otro tipo de negocios. Es muy fácil recurrir al narcotráfico, pero hay muchas formas ilegales de dar recursos. Por ejemplo, si viene dinero del extranjero, por ejemplo, si vienen organizaciones religiosas, por ejemplo, si vienen de empresas mercantiles, todo ese dinero no se vale que entre a los partidos políticos. Peor si viene de algún gobierno o de una instancia pública. Ahí lo que el INE sí ha encontrado es que se puede detectar en algunos momentos que dinero no ha entrado directamente a las cuentas de los partidos y no se reporta adecuadamente. Y el INE sanciona. Pero desde mi punto de vista, desde el 2003, 2005, se perdió la fuerza con la que los tribunales electorales le permitían al IFE y ahora al INE imponer sanciones realmente significativas cuando se metían dineros ilegales. Ahorita recordamos claramente los casos Pemex Gate o Amigos de Fox en donde al PRI se le puso una sanción de mil millones de pesos o al PAN y al Partido Verde en el caso de Amigos de Fox se les puso una sanción de 650 millones de pesos. Ese tipo de sanciones que tendían a inhibir el ingreso ilegal de recursos han dejado de existir porque el Tribunal Electoral ha puesto una serie de requisitos que no alcanzan a desinhibir las malas conductas en términos del manejo de los recursos al mismo tiempo que fiscalizar tantas campañas al mismo tiempo en cuarenta y tantos días antes se tenía casi un año ahora se tienen cuarenta y tantos días pues resulta muy complicado para nuestra democracia. En ese sentido creo que un reto de México es cuidar nuestra democracia cuidando nuestra pluralidad pero al mismo tiempo cuidando que las reglas que manejan los recursos se respeten por parte de todos los partidos políticos y el INE tenga el músculo sólido para poder sancionar cuando es necesario. Transparencia en el manejo de los recursos tenemos igualdad en las condiciones de competencia para todos los candidatos y partidos políticos resumiría un poquito de esa manera este gran reto que viene para las elecciones de 2021 y que nos has estado planteando Arturo pero vamos a puntualizar un poquito más en estos temas. Antonio Caranza hablemos de la importancia de la reputación más cuando hablamos de políticos que dependen de una elección popular y cuando las redes sociales hoy día juegan un papel preponderante e inmediato. ¿Cómo debe cuidar entonces un candidato su reputación? ¿Cómo la construye la preserva y la usa como un activo? Gracias Norma quisiera empezar regresando un poco a la primera pregunta que habías hecho en términos del contexto de COVID porque creo que es muy relevante hacia adelante ¿qué es lo que hemos visto en estos meses en que todos hemos estado enclaustrados o teniendo una interacción física muy limitada y lo hemos visto en las charlas que tú has tenido con presidentes municipales? Pues es este no despertar pero sí este crecimiento exponencial del ciudadano digital ¿no? Cómo nosotros como ciudadanos y como consumidores hemos hoy encontrado inevitablemente en el mundo digital la forma de interactuar la forma de comunicarnos la forma de solucionar necesidades básicas de comida a través del comercio electrónico o de compras o como lo hemos visto también de interacción con la autoridad ¿no? Estas plataformas de las que hemos hablado en muchos de los paneles de alcaldes de México donde a través de plataformas digitales la autoridad se pone en contacto con el ciudadano para resolverle cosas que ya no son que ya no son hoy factibles gestionar en una oficina física entonces ¿qué tenemos hoy? pues hoy hemos tenido un ciudadano mucho más activo en redes sociales mucho más familiarizado con el mundo digital más dispuesto a hacer ese tipo de transacciones tanto económicas como políticas en términos de sus expresiones a través de Instagram o de Facebook o de Twitter o a través de plataformas especializadas y cuando vemos lo que acabamos de experimentar en Estados Unidos donde en medio de la pandemia hay una elección muy importante y hay más de 200 sectores que participan etcétera y esta interacción es también a distancia pues eso lo vamos a trasladar a lo que va a ser la realidad de muchas de las campañas electorales en México porque aun cuando hoy tenemos dos estados en verde es muy probable que tengamos una vinculación y una interacción personal en las elecciones que no vaya a ser física no vamos a tener una solución al tema del COVID en el primer semestre del año las elecciones son el 6 de junio entonces buena parte de la campaña va a tener que ser desarrollada a través de algún tipo de interacción más digital e imagínate ya lo ha expuesto la gobernadora García y también este Arturo el año que entra tenemos 21 mil diferentes cargos de elección popular según el INE no solo son los 500 diputados federales ni los 15 gobernadores sino que también tenemos elecciones para 1.063 diputados locales y cerca de 1.000 casi 2.000 ayuntamientos y cada ayuntamiento pues obviamente el Cabildo está compuesto por diferentes puestos entonces 21.000 gentes que buscan atraer la atención la atención de los ciudadanos más el griterío va a ser extraordinario fíjate fíjate en mí y quizás más adelante podamos platicar sobre ese fíjate en mí pero creo que ahí si además como tú mencionas Norma hay coaliciones o hay alianzas desarrollar mensajes que puedan englobar los diferentes intereses de partidos que van en coalición pues va a ser todo un reto para los diferentes candidatos y regresando a tu pregunta con respecto a reputación la reputación de un candidato ya está básicamente definida de aquí a la elección uno puede apoyarse en esa reputación para exponenciarla para darla a conocer para ver cómo lo que ha hecho en su vida política se combina y se alinea a las inquietudes de su electorado pero prácticamente quien piense que va a construir reputación de aquí a la elección a cambiarla a afinarla a desarrollarla pues tiene un camino bastante tortuoso porque eso no sale de la nada uno la viene haciendo a lo largo del tiempo y la gente ya conoce a algunos de los candidatos ya sabrá sus pecados ya sabrá sus atributos entonces cómo afinarla y cómo alinearla es parte del reto que tienen pues más de 100.000 candidatos el año que entra pero creo que esa parte del ambiente digital va a ser un reto nunca hemos estado en una elección como la que se avecina ni por la cantidad de gente que va a participar 95 millones de mexicanos que serían los que estarían en esta ocasión participando ni por la cantidad de posiciones ni por el contexto en el que vamos a estar experimentando esta elección así que va a ser fascinante y al mismo tiempo va a ser sumamente retador ¿cómo comunicar? ese es un temita al que vamos a entrar en la siguiente ronda ¿cómo comunicar? y este este concepto que manejas de fíjate en mí ¿qué hacerlo? Amalia quiero combinar algunas de las de los planteamientos que hiciste en un inicio este te referías por una parte a este estado benefactor que pues hace algunos años era una tendencia ¿no escuchas? perdón Amalia se corta un poco repito repito decías hacía referencia en un inicio a ese estado benefactor que hace algunos años era una tendencia a nivel a nivel mundial y lo combino con con tu formación esta formación de izquierda has sido militante de izquierda por largos años fuiste integrante del Partido Comunista Mexicano del Partido Socialista Unificado de México fuiste fundadora del PRD del cual por cierto ya no formas parte ¿qué opinas de las alianzas que se están pactando rumbo a las elecciones de 2021? Unas entre Morena y el Verde otras entre el PRI y el PRD y otras que iremos viendo más adelante ¿estas alianzas están en línea? ¿favorecen la construcción de estas políticas públicas que atiendan a un estado cuidador como el que tú haces referencia? Bueno las alianzas me parece que sobre todo ¿qué es lo que quisiéramos? ¿qué es lo que yo creo que deberíamos plantear los ciudadanos las ciudadanas de las alianzas? ¿qué éstas permitan clarificar lo que están ofreciéndole a la sociedad las distintas fuerzas políticas? Yo creo que eso sería el principal mérito de las alianzas internamente para los partidos significa la posibilidad de sumar su capacidad sus recursos humanos económicos pero para la ciudadanía la pregunta es estas alianzas ¿en qué le pueden beneficiar? Y yo diría que en medio de efectivamente como aquí ha dicho Antonio Caranza todo este ruido que se va a generar de una gran cantidad de propuestas y de planteamientos lo que requerimos es claridad en lo que se está presentando como compromiso de candidatas y candidatos y me parece que eso sería el mérito de las alianzas han sido cuestionadas porque en ocasiones se hacen entre fuerzas políticas que tienen posiciones absolutamente disímbolas y pareciera que son alianzas si se me permite el término en estricto sentido como lo dice el diccionario oportunista es decir aprovechando la oportunidad para poder ocupar un espacio pero lo deseable sería que sean alianzas que clarifiquen hacia dónde proponen que vaya el país y creo que eso sería el principal mérito también habría que decir que lo deseable Arturo mencionaba la importancia de la pluralidad política y me parece que esa ojalá que se rescate la pluralidad política en un ambiente político social económico muy complejo sobre todo yo destacaría que hay un enorme deterioro una crisis de los partidos políticos en México y en el mundo es una crisis que podemos observar incluso ese gran voto por Morena por el movimiento de regeneración nacional el tsunami con el que llega el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo dos componentes un componente era de aquellas personas de aquellos ciudadanos ciudadanas convencidos de su planteamiento de lo que él ofrece de su lucha y otra parte fue un voto de hartazgo en contra de lo que han sido los partidos políticos tradicionales muy irritada la ciudadanía por los casos de corrupción por la falta de resultados porque han sido gobiernos que no han garantizado mejores condiciones de vida ni tampoco seguridad y entonces lo que hoy tenemos es un ambiente en el que se irá a una competencia electoral que queremos que garantice pluralidad política pero yo diría queremos que garantice calidad en la democracia y la calidad en la democracia se construye con planteamientos consistentes serios que sean los que se pongan en juego me parece que eso es lo que habría que hacer y por supuesto que en el caso del uso de las tecnologías creo que algo que beneficia no solamente es la posibilidad del voto electrónico que ojalá que además se pudiera practicar con nuestros migrantes y no solamente que puedan votar eficazmente con el voto electrónico igual que las personas que lo quieran hacer desde su domicilio por la pandemia sino que además con los migrantes en esta calidad democrática que requerimos que ellos también pudieran y ellas estar en el congreso el principal recurso el principal ingreso de divisas de nuestro país lamentablemente porque se fueron porque aquí no encontraron oportunidades es de los migrantes este año llegará alrededor de 35 mil millones de dólares más que los ingresos en divisas por petróleo bueno el turismo se cayó el petróleo también está en una situación difícil entonces creo que lo que habría que poner el acento es las coaliciones las alianzas que van conformándose y que ya existieron y algunas nuevas ahora se presentarán es qué ofrecen qué plantean a la ciudadanía más allá del beneficio directo a cada partido político y yo presentaría otro tema el reto que tienen los partidos políticos y las alianzas que yo favorezco por supuesto plenamente sé que norma también y es que la pluralidad política también hay que agregarle otro componente la pluralidad humana la diversidad humana es decir las mujeres hay un gran tema que está a debate es el que el 50% de las candidaturas a las gubernaturas los partidos postulen mujeres la ciudadanía finalmente decidirá por quién vota pero es fundamental que estén presentes las mujeres somos el 50% 51% de la población de la ciudadanía votan más mujeres que hombres en nuestro país ahí están los datos de 2018 6% más que el voto masculino y sin embargo no hay una presencia en candidaturas de mujeres equivalente a la presencia en la sociedad es decir son muchos temas los que están presentes pero yo diría vamos a ver qué ofrecen las alianzas vamos a ver con qué se comprometen y qué es lo que puede rescatarse que le dé calidad a la democracia gracias varios temas sobre la mesa vamos a tratar de abarcarlos todos Arturo el tema siguiendo con 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 el tema del dinero en las campañas políticas ves conveniente específicamente en el seguimiento que tiene que ver pues con el dinero que llega de manera privada a los a los a los partidos políticos y a los candidatos y esos casos en los que no está claro no queda claro si hay una sospecha de desvío de recursos públicos o de recursos provenientes del narcotráfico en fin ves conveniente y sobre todo suficiente el convenio firmado entre el INE y la unidad de inteligencia financiera hace unas semanas para blindar al proceso electoral bien yo creo que justamente ese tipo de estrategias se suman a los esfuerzos que está realizando el INE en diferentes campos para hacer la vieja fórmula darle un seguimiento claro al dinero creo que la unidad de inteligencia financiera puede colaborar mucho igual que la secretaría de hacienda igual que otras dependencias públicas para justamente tener claridad de cómo rastrear el dinero y tener mucha claridad de su origen y ahí sí creo que es el tipo de convenios que firmó el INE con la unidad de inteligencia financiera un ejemplo un nada más pero importante de lo que se podrá hacer adelante ¿por qué? porque cuando el INE detecta que hay dinero que no tuvo un origen claro pero hay nombres de personas o hay nombres de proveedores o hay nombres de diferentes actores la unidad de inteligencia financiera puede colaborar para ver si en efecto ese dinero tiene un origen sano o sea hay dos tipos de problemas cuando el dinero tiene un origen ilegal y cuando el dinero puede ser legal pero el partido no lo reporta adecuadamente y son dos situaciones totalmente distintas la unidad de inteligencia financiera puede ayudar cuando el dinero no tiene un origen legal y esto es lo que se necesita para poder poner un freno a ese tipo de a ese tipo de recursos ahora recordemos que en este esta la fiscalización de los recursos se complica aún más todavía cuando tenemos coaliciones porque están actuando dos partidos políticos y eso hace complicado la temática y eso hace necesario un mayor esfuerzo para poder transparentar los recursos ahora todos los dineros que aporta un ciudadano deben ser públicos o sea si yo le quiero dar dinero a un partido político lo puedo hacer con los límites que marca la ley y debe ser transparente si yo estoy apoyando un partido porque me va a importar que se haga público que Arturo Sánchez le dio dinero a un partido siempre y cuando esté dentro de la ley y eso es lo que tenemos que buscar en materia de transparencias porque hay muchas formas de apoyar a un partido político manteniéndose dentro de la ley pero es un poco el esfuerzo y déjame hacer un comentario en este contexto que mencionaba Amalia en el sentido de la la fuerza del elector digamos y la pluralidad de las personas estamos pensando en las mujeres como una 50% de la sociedad que merecen estar ahí sino que además la pluralidad de las personas también habla de nuestra regionalidad del origen indígena de muchos mexicanos del ser mujer vis a vis ser hombre en una gran cantidad de candidaturas de diferentes tipos de sectores sociales que no tienen la misma oportunidad y desde luego de los mexicanos en el extranjero estaba ahorita contando aquí en mi lista tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 estados de la república de los 15 que van a elegir gobernador van a poder votar los ciudadanos que están en el extranjero 9 de 15 que nos pasa que hay 6 estados en donde todavía no se permite votar desde el extranjero a los ciudadanos que viven allá para su gobernador y este es el tipo de cosas en donde tenemos que seguir trabajando para mejorar nuestra democracia y seguir impulsando si por la parte del dinero que es fundamental pero también en todas estas prácticas que tenemos que atender para poder hacer una buena democracia y que estemos representados todos con coaliciones en algunos lados sin coaliciones en otros lados con el voto desde el extranjero en algunos lados con distritos indígenas por otros lados en fin de manera de que todos quepamos en esta democracia que nos ha costado tanto trabajo construir que nos ha costado tanto trabajo y que bien decías al principio pareciera de pronto que vamos en caballo de hacienda y de pronto surgen retos imprevistos o retos nuevos a los que hay que a los que hay que frente a los cuales hay que actuar y este y esto está ligado con esto último que decías lo que hay que hacer que debemos esperar pero como esperarlo cuáles son las reformas que se requieren cuáles son las medidas que se requieren o cuál incluso la la voluntad para llevarlas a la práctica en torno al fortalecimiento de la autoridad electoral que es la garante precisamente de esta democracia Arturo pues mira yo creo que hay muchas cosas que hacer todavía en esta democracia yo creo que empezando por el tema del momento debemos tener mucho cuidado y instituciones electorales tanto tribunales como las institutos locales y el Instituto Nacional Electoral que deben tener mucho cuidado en resguardar y cuidar su autonomía y su independencia yo creo que ahí es un punto muy importante hemos visto decisiones que se han tomado que parecen inspiradas de alguna manera en posiciones políticas que no corresponden enteramente a lo que convendría aun cuando quepan dentro de la legalidad y yo creo que esa es una parte que necesitamos reforzar la composición de los órganos electorales la independencia de los tribunales la libertad para poder tomar decisiones y ese tipo de problemas también pasan por los recursos con los que cuentan estas instituciones a ver yo creo que es mucho mejor forzar al INE a que linda cabal cuenta de cada peso que recibe a hacerle un recorte presupuestario cuando tenemos enfrente la elección más grande que ha tenido que organizar el IFE o el INE en toda su historia entonces ese tipo de medidas que no se explican claramente lastiman a las instituciones y sin una explicación clara las fuerzan a hacer nuevas funciones sin tener los recursos que se requieren por ejemplo la consulta popular que qué bueno que haya consulta popular ojalá la temática fuera mucho más de fondo y se consultaran políticas más de fondo pero bueno ya se aprobó que haya consulta popular pues ni modo eso cuesta eso implica recursos y necesitamos que todos esos procesos salgan bien entonces la autonomía y la independencia de los órganos electorales también pasa por la cantidad de recursos que deben tener y desde luego por una estricta rendición de cuentas igual que los partidos políticos estábamos hablando de la fiscalización de los recursos de los partidos que bueno hay que fiscalizarlos a fondo también a las instituciones electorales y pero que cuenten con los recursos para poder actuar adecuadamente dentro de la austeridad republicana que este gobierno impuesto sin duda alguna pero con la posibilidad de actuar yo creo que por ahí tenemos que trabajar y en la parte ciudadana bueno esto que decía Antonio al principio me parece muy importante tenemos que adecuarnos al ciudadano digital que está buscando información en otras vías que está utilizando otras formas de para informarse que está utilizando su teléfono celular para tener conocimiento de los candidatos y que también va a estar presente a la hora de votar con un cubrebocas para cuidarse de la pandemia bueno este ciudadano requiere una atención especial y una adecuación de todas las formas para poder prácticas para poder tener la participación ciudadana que es lo que necesitamos y todo esto entendiendo el discurso tú decías Norma hace rato cómo comunicar cómo tener este ciudadano que me va a pedir algo a mí cómo comunicar cómo identificar el discurso de lo que más me conviene no son las coaliciones son los ciudadanos candidatos los que van a resolver los problemas y para votar por ellos necesitamos tener mensajes claros y ahí está la pregunta Antonio Caranza mencionaba justamente cómo comunicar mencionábamos ya el tema de las redes sociales de los medios digitales cuál va a ser su papel en este proceso electoral histórico histórico por el tamaño y por el impacto de la pandemia sobre ellas mira yo creo que yo empezaría Norma por decirle a quien quiera ser un candidato y a los políticos que es necesario investigar dónde estamos parados y cuál es el México de hoy sin duda lo comentaba la gobernadora García en términos de el tsunami de Morena y fue realmente ese fenómeno pero yo lo veo más como una especie de terremoto los tsunamis son generados por terremotos y mientras que el tsunami genera la invasión de agua al continente y regresa al mar nunca las los bloques tectónicos después de un terremoto regresan y creo que lo que hemos vivido en México es un terremoto político hemos tenido por ejemplo la ascendencia de las mujeres el regreso de perseguidos la revaloración de grupos marginados y creo que eso es algo que en muchos casos yo esperaría que esté aquí para quedarse eso no va a regresar a lo que a lo que era antes y saber uno dónde está parado en el México actual no el México que uno desea que fuese y que hoy estamos esperando que no esto no es la realidad seguramente regresarán las aguas a su cauce etcétera creo que es una lectura poco poco realista ¿no? entonces si yo fuera un candidato que quisiera pensar en aspirar a un cargo de elección popular me pondría a investigar me pondría a decir dónde estoy yo parado en el contexto de mi electorado qué es lo que quiere qué es lo que piensa porque el presidente López Obrador ha activado áreas de nuestra sociedad que no jugaban un lugar que no tenían un lugar tan preponderante y creo que el discurso del presidente López Obrador va a estar ahí permeando todas las campañas quien no sepa adecuarse a un discurso en donde hay que cambiar al país en donde hay que luchar contra la corrupción porque es una verdad un verdadero problema en donde uno no piense que tiene que reformar estructuras que acotar ciertos poderes etcétera va a quedar fuera de una corriente de pensamiento que es mayoritaria y no quiero decir con eso que todos seamos morenistas pero sí creo que todos estamos pensando que hay problemas del país de los cuales el presidente se ha apropiado de una manera muy inteligente pero que uno tiene que desarrollar con su propio mensaje entonces si yo tuviera que decirle a alguien oye cómo le hago para tratar de avanzar en una candidatura primero ese conocimiento ese conocimiento de su electorado dónde está el electorado cuáles son sus inquietudes dónde estoy yo como candidato cuáles son las fortalezas que yo tengo para atender esas necesidades del electorado y si no las tengo las compro puedo sumar a mi campaña a alguien puedo pedirle a alguien que sea mi consultor en un tipo de tema en el que yo no soy especializado etcétera pero que me dé me transfiera esa fortaleza también vería cómo se alinean estas cosas con lo que son las inquietudes y desarrollar como decía bien Arturo mensajes persuasivos esa idea de que vamos a posicionarnos por el contraste con necesariamente con lo que está dominando el panorama va a ser muy difícil no me imagino a alguien que salga a decir yo no quiero luchar contra la corrupción yo no quiero luchar contra la desigualdad yo no quiero que el poder económico domine las estructuras políticas es algo que está ahí y es es un reto adecuar el mensaje de la oposición a un mensaje mayoritario que está ahí y con el que hay que saber jugar inteligentemente ser disciplinado ser disciplinado y es cada vez más difícil comunicar estas diferencias Antonio Caranza ¿cuál es el reto de la comunicación política hoy? pues yo creo que como decíamos si tenemos a cien mil candidatos claro no votamos cada uno de nosotros por cien mil en nuestro municipio tendremos pues el el edil diez este síndicos este el diputado local el gobernador entonces si tenemos que andar pensando en quienes son aquellos que representan nuestros intereses y cada uno de estos candidatos tendrá que hacerlo como te digo tratando de aprovechar la fortaleza que tiene para hacer esa conexión con la inquietud del electorado pero al mismo tiempo diferenciándose de los otros tratando de encontrar aquello que en su experiencia lo hace distinto y siendo muy inteligentes la verdad es que para mí el mensaje es el rector de la campaña de de la campaña política ¿qué tengo que decir y qué tengo que ofrecer y por qué tendría yo credibilidad para poder resolver ese problema que tanto quiere la gente que tanto presiona que la premia y creo que el año que entra en medio de la resaca económica que vamos a tener del COVID en medio de las preocupaciones de salud que tenemos en medio de las preocupaciones más sensibles del ser humano porque al final lo que ha resultado con el COVID es que nos ha confrontado con la muerte nos ha confrontado con las preocupaciones más profundas de nosotros y nuestras familias de perder a alguien de decirle adiós a alguien las peores circunstancias nos ha hecho muy sensibles y ese político que desarrolle la capacidad de integrar este y hacer esa esa gran vinculación sentimental emocional con el electorado va a ganar porque nuestras emociones hoy están más a flor de piel que en cualquier otro momento político oigan que rápido se nos ha ido el tiempo ha volado la verdad es que hemos entrado a temas sumamente interesantes y antes de retirarnos antes de despedir esta transmisión a mí me gustaría hacerles un planteamiento a los tres para que desde su perspectiva nos cuenten la pandemia afectó mejoró o simplemente no impactó a las buenas prácticas en cualquier área de la vida pública tanto en el ejercicio de gobierno como en las actividades político-electorales cuál es su valoración en este sentido Amalia bueno yo creo que la pandemia ha puesto a prueba a los gobiernos a los gobiernos en todos los ámbitos en los tres órdenes de gobierno el ámbito municipal el ámbito estatal el ámbito federal y en todo el planeta y aquí yo destacaría algo que es un hecho las mujeres que gobiernan en el planeta son las que han actuado con más eficacia bueno ahí está Nueva Zelanda que es un ejemplo de políticas públicas precisas cuidadosas muy inteligentes no es un asunto de género diría yo pero ahí está el dato ahí está el dato y lo que hizo la pandemia es poner a prueba a los gobiernos por cierto aquí decía Antonio Caranza van a jugar mucho las emociones y yo diría también la gente va a estar atenta a qué capacidad y calidad de políticas públicas y de gobierno se desarrollan porque hay ahora por primera vez la posibilidad de la reelección y va a ser una prueba para quienes están gobernando en las alcaldías porque la ciudadanía va a ver resultados hubo resultados o no resultados frente a la pandemia tuvieron capacidad o no tuvieron capacidad para responder a la gente son muchos los retos que están presentes pero yo diría que lo positivo de la reelección es que aquí la gente va a actuar en función de resultados a las pruebas me remito sería el dicho de la ciudadanía en función de si ratifica el voto para alguien o no y eso está directamente con el ejercicio de buenas prácticas con un ejercicio de gobierno basado en buenas prácticas que al final se convierta en beneficios para sus para sus ciudadanos Arturo sí mira definitivamente la pandemia trastocó una serie de elementos de prácticas y como bien dice Amalia y puso a prueba a todos los gobiernos pero hay varios elementos que es importante considerar puso a prueba a los gobiernos para que tuvieran actuar y los que saben pudieran Arturo estamos teniendo problema con tu audio con tu señal más bien ¿podrías repetir lo que estabas diciendo por favor? Sí decía yo que impactó a los gobiernos en diferentes espacios uno en términos del conocimiento porque tenía que tener a los mejores hombres que saben de la pandemia para poder actuar segundo un problema técnico había que generar la técnica necesaria y diseñar las estrategias para poder resolver el problema tercero es un problema de recursos también es un problema de haber dejado de gastar en algo y gastar en lo que era necesario por la emergencia y cuarto es un problema también de habilidad política y en todo esto yo creo que diferentes gobiernos reaccionaron de diferentes formas eso se expresa en la credibilidad o no que cada gobierno pudo tener para resolver o enfrentar el problema y seguir enfrentándolo no querer decir que ya pasó enfrentar y reconocer lo que está pasando y ver que sigue para adelante esto no ha acabado esto sigue cuando hablamos de que si la pandemia afectó va a decir como que ya hubiera pasado la pandemia va a seguir un tiempo las vacunas van a llegar cuando lleguen pero no van a dejar de enfermarse y morirse personas entonces la pregunta es ¿cómo va a afectar la pandemia en medio de un proceso electoral como el del año que entra? ¿qué tenemos de información? número uno los estados de Hidalgo y Coahuila tuvieron elecciones en plena pandemia y las cosas parece que salieron bien bien por el INE y bien por los institutos estatales electorales el problema va a ser para adelante es como con pandemia como vivir con pandemia y como ser democráticos con la pandemia al menos todo el 2021 y en este sentido la comunicación va a ser muy importante y espero que podamos tener una mayor credibilidad en lo que están haciendo diferentes gobiernos porque como bien dice Amalia la reelección de los diputados de los diputados locales y de los presidentes municipales dependerá muy bien de cómo perciba la sociedad que reaccionaron ante un elemento como es el COVID-19 en todo el país y cómo y cómo continuaron o no proporcionando estos servicios públicos para los cuales han sido electos y que la ciudadanía espera que le sigan sirviendo independientemente de cualquier coyuntura adversa así es yo creo Norma que tanto para gobiernos como empresas la máxima debe ser que en crisis no hay derechos exclusivos ni copyrights sino que uno debe de compartir sus mejores prácticas siempre en beneficio de la sociedad para atender una crisis y creo que lo hemos visto hemos visto en algunas de las charlas aquí en Alcaldes de México un presidente municipal que le ofrece a otro presidente municipal conocimiento en el desarrollo de una aplicación móvil en el desarrollo de alguna idea en la aplicación en cómo aplica una táctica para atender algo que está a lo que está haciendo frente y lo mismo lo hemos visto en las empresas empresas que han desarrollado han innovado en productos han dedicado su línea de producción a sacar algún gel antibacterial desarrollo de ventiladores para hospitales entonces creo que yo sí vería que en medio de la pandemia hemos tenido una mayor solidaridad y un mayor deseo de dejar a un lado egoísmos y quizás pues agendas políticas propias para para ofrecer soluciones para compartir ideas esto no quiere decir que no se haga sin un afán egoísta todas las empresas que han hecho esto lo han publicitado y estoy seguro que muchos presidentes municipales al compartir sus buenas prácticas también han dicho a sus electores miren qué bien estamos aquí que hasta nos damos estos tips damos este conocimiento a otros que están en otra circunstancia diferente a la nuestra así que eso también crea reputación ninguna de las empresas se ha quedado haciendo cosas buenas sin cacarearlas porque además nuestra sociedad quiere saberlo yo quiero saber qué hacen las empresas y qué hacen los políticos en favor de los demás así que tiene muchísimo sentido que uno pueda publicitarlo y pueda comunicarlo porque la ciudadanía lo desea saber pero al mismo tiempo porque eso construye para mí una reputación hacia los demás y yo sí lo he visto en esta pandemia y creo que va a continuar y ojalá sea algo con lo que podamos vivir hacia adelante que haya en esta parte de el desarrollo de cosas que tienen un gran efecto benéfico para la sociedad un deseo de compartir y de reducir los egoísmos pues hemos visto y los y los conductores muy claros en esta conversación y lo cual es muy interesante considerando las diferentes áreas de de expertiz y de ejercicio de los de las cuales cada uno de nuestros consejeros editoriales presentes esta mañana ejerce intercambio de conocimiento muy necesario para un manejo de una crisis totalmente inédita candidatos sensibles comprometidos y con propuestas claras que fijen el rumbo del país es un reto enorme frente a las nuevas elecciones la necesidad del fortalecer de seguir fortaleciendo la democracia a través también de instituciones fuertes transparentes sí bien auditadas sí pero con apoyo decidido de parte de la de toda la ciudadanía y de parte también de todos los los poderes de la de la unión agradecerles muchísimo a nombre de alcaldes de México a nuestros consejeros editoriales presentes esta mañana abrevamos precisamente desde estas distintas áreas de expertiz y tratamos de ser mejores estamos cumpliendo un año más y con ustedes presentes y en este acompañamiento generoso que nos hacen muchas gracias Amalia García gracias solamente quisiera reiterar el apoyo al instituto nacional electoral porque Arturo ha sido muy claro en eso y es una institución que no podemos dejar sola a ustedes alcaldes de México muchas gracias de verdad gracias a ti Amalia Arturo muchas gracias Norma este yo creo que es importante entender en el panorama que viene que lo público nos invade y nos afecta a todos y si queremos tener una buena democracia participar en las elecciones con nuestro voto y estar atentos al ámbito de lo público es fundamental así que alcaldes de México hará su tarea pero creo que es importante que la sociedad se compenetre de este tipo de retos que tenemos para defender nuestra democracia sin duda Antonio Caranza gracias gracias Norma gracias gobernadora Arturo que placer compartir con ustedes que sea este año un año nuevo para ustedes en Alcaldes de México con muchos tips y muchas historias interesantes que hagan crecer la calidad de nuestros gobiernos y de nuestra democracia Norma saludos a Gladys también y obviamente gracias a todos los que se han sintonizado gracias por esta oportunidad gracias a los tres amigos del público sigan a través de alcaldes de México punto com y de nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram de nuestro canal de televisión digital Alcaldes TV el impacto de la pandemia en municipios alcaldías y estados sigan estas conversaciones que estaremos teniendo los próximos lunes hasta la entrega del premio hasta el 7 de diciembre tendremos esta última conversación con nuestros consejeros editoriales y los espero el próximo miércoles a las 9.30 de la mañana en otra emisión de la serie acciones de gobierno ante el COVID-19 por hoy ha sido todo recuerde si tiene que salir cuídese y si puede quédese en casa nos vemos